Con la finalidad de incentivar la convivencia familiar, el DIF Municipal Villa de Álvarez, en coordinación con Atracciones Roca, brindará acceso libre para los niños el próximo miércoles 22 de febrero a los Juegos Mecánicos de la Feria de Villa de Álvarez. Esto será a partir de las 4 de la tarde y hasta las 7 de la noche, así lo dio a conocer la presidenta del DIF, Paulina Cortés León. Lo anterior con el objetivo de que los niños de escasos recursos de las colonias del municipio y las comunidades rurales disfruten de los Juegos Mecánicos de la Feria. Los juegos que estarán disponibles serán solo para niñas y niños, pues queremos dedicar este día para ellos y que lo disfruten en un ambiente divertido, pero al mismo tiempo de manera segura. El empresario destacó que no existe límite de edad para los menores y que todos pueden tener acceso a los Juegos para los niños. La idea es atender a todos los niños, darles el cobijo y bueno, que al final de cuentas la empresa pues trabaja para ellos y por ellos y la sonrisa que ellos pueden despertar aquí con nosotros en la sana diversión, pues es el mayor regalo que podemos tener como empresa. De esta forma se busca que los menores de Villa de Álvarez, especialmente los de escasos recursos, puedan acceder a la diversión que ofrece la feria. Noticias 12.1, Saray Arellano.